Hola a todos, en este video amigos les quiero compartir algo que estoy por hacer tengo estas placas y bueno algunas más, todas de cosas recicladas estoy por quitar alguno de los componentes de estas placas y en este caso voy a utilizar, seguramente ya la conocerán, malla de soldante fíjense, yo tengo esta por aquí, a ver si se la puede enfocar bien de cerca ahí está, como sabrán, esta malla quita el estaño mediante lo que se llama capilaridad una vez fundido el estaño, la malla absorbe el estaño fundido y entonces de esta manera vamos quitando el estaño en este caso esta no tiene flux, creo que vienen algunas que ya tiene flux la malla de soldante por lo tanto no va a ser necesario utilizar flux por separado como este que viene en jeringa pero creo que al aplicar flux y utilizar la malla vamos a obtener muchos mejores resultados más que nada es conveniente utilizar la malla de soldante cuando tenemos que quitar circuitos integrados que como saben tienen muchos pines fíjense, por aquí tengo este LM324 y bueno, en este caso sería mejor utilizar la malla de soldante para absorber bien el estaño de todos los pines y así poder quitarlo pero bueno, obviamente de cualquier manera podemos utilizar para quitar el componente que sea ahora vamos a hacer la prueba voy a comenzar con esta placa fíjense, tengo estos tres LEDs y vamos a aplicar un poco de flux en los pines de estos LEDs y acercar la malla de soldante para quitar el estaño también puede ser necesario y tenemos mejor resultado según en lo que voy probando yo aplicar un poco de estaño nuevo entonces primero ya tengo listo mi soldador fíjense voy a agregar una pequeña cantidad de nuevo estaño ahí está en cada pin de estos LEDs este video es patrocinado por Adsource una empresa líder en la venta de todo tipo de componentes electrónicos módulos electrónicos dispositivos eléctricos que cuenta con más de 10 años de trayectoria pueden ingresar a su página web adsource.net desde aquí crean su usuario y ya van a poder realizar la compra que necesiten en este caso vamos a buscar el regulador de tensión LM7812 damos buscar y aquí en esta lista nos salen los diferentes tipos diferentes marcas que tenemos del regulador 7812 elegimos uno y además tenemos la posibilidad de ingresar al data sheet del componente en donde vamos a poder ver toda la información y características de este componente que necesitamos Adsource no te olvides de visitar esta gran empresa listo una vez aplicado el estaño ahora sí paso a colocar el flux simplemente también una pequeña cantidad ya es suficiente para que la malla del soldante pueda absorber el estaño por capilaridad ahora el método es simplemente acercar la malla y presionar con el soldador por encima de la malla se puede hacer contacto por supuesto sobre el led y de este modo fíjense como la malla va quedando plateada ya que está absorbiendo todo el estaño todo el estaño se puede repetir también el proceso hasta quitar bien el estaño de cada pin vean como la malla va tomando estaño entonces con un alicate cortamos el tramito que ya está embebido en estaño y podemos aplicar nuevamente apenas muy poco estaño nuevo ya que el estaño que traen inicialmente estas placas suele ser muy difícil de absorberse de ser absorbido por la malla verdad entonces ahí volvemos a acercar la malla el soldador a ver creo que ya ahí está fíjense ya puedo quitar el led y ahora con este instrumento que ya vimos la revisión en un video anterior vamos a ver que tipo de led es simplemente colocamos por aquí en el zócalo prendemos modo test fíjense es color rojo y por aquí nos indica la tensión de alimentación de este led rojo de 1.82 voltios ahí está entonces ahora a repetir el proceso para quitar estos leds por aquí tengo amigos mi chupa estaño a pistón que es otro elemento verdad que utilizamos para quitar componentes de placas y vamos a compararlo a ver si si resulta más fácil quizás utilizar el chupa estaño entonces ahí está ya quite un segundo led vamos a ver con este tercero ya tengo el soldador caliente y hay que acercar la punta verdad que se funde el estaño y a la vez acercamos el chupa estaño entonces fundimos el estaño y ahí está absorbemos vamos con el otro pin fundimos y listo a ver fíjense veamos bueno se ve clarito que todavía tiene estaño en led por lo cual con lo cual tendríamos que seguir repitiendo el proceso este y bueno en lo que yo pruebo en mi experiencia siempre en este tipo de placas verdad que ya son placas que vienen de fábrica quizás es conveniente y me resulta más fácil quitar los componentes utilizando la malla y el flux que utilizar el chupa estaño tengo que utilizarlo varias veces y de igual forma me cuesta más quitar los componentes utilizando el chupa estaño es por eso que les quería compartir esta experiencia con la malla de soldante también porque no podríamos utilizar en combinación lo que es el chupa estaño en una primera instancia quizás en un primer paso absorbemos la mayor parte del estaño con el chupa estaño y luego pasamos la malla de soldante junto con el flux así de esta manera no desperdiciamos no gastamos tanto de esta malla de soldante por aquí fíjense ya recuperé pude quitar estos tres LEDs están en perfecto estado funcionan los tres y ahora vamos a ver por aquí a ver si podemos terminar de quitar este circuito integrado el LM324 y posiblemente en un futuro proyecto en otro video lo vamos a estar utilizando así que ahora vamos con esta placa colocamos en el soporte la placa ahí está bien entonces voy a comenzar a aplicar el flux una pequeña cantidad y ahora sí con el soldador caliente vamos acercando para fundir el estaño fíjense cómo va tomando el estaño la malla de todos estos pines lo cual sería muy difícil ¿verdad? hacerlo con el con el chupa estaño ponerse a absorber estaño de cada pin ahí está ya está muy embebida la malla voy a cortar un poco con el alicate y a continuar en donde vemos que todavía tenemos estaño acercamos la malla soldador el soldador caliente y creo que ya está casi podemos ir moviendo los pines ¿verdad? ya que a veces queda muy poquito estaño y los mantiene ahí soldados todavía entonces vamos moviendo con la punta del soldador los pines a ver ahí está creo que ya está casi una vez que ya vemos que no queda nada de estaño en los pines vamos a ver yo utilizo esta herramienta y vamos a hacer un poco de palanca por aquí ahí está fíjense como sale todo el integrado ahí lo tenemos este LM324 fíjense como queda la placa todo esto si estamos haciendo una reparación después con alcohol isopropílico o puede ser aerosol limpia contactos lo limpiamos bien con un cepillito y listo entonces así vamos recuperando o desoldando en caso de hacer alguna reparación este tipo de componentes de circuitos integrados este es el aerosol limpia contactos que yo utilizo fíjense limpia contactos y desengrasante de propósitos generales la verdad que es muy útil y tiene muchos usos que le podemos dar también podemos utilizar el alcohol isopropílico pero bueno eso ya decisión de cada uno bueno amigos eso sería todo por este vídeo era simplemente compartirles esta experiencia de cómo utilizar la malla de soldante junto con el flux para desoldar componentes espero que les haya gustado el vídeo y como siempre ya saben espero que se suscriban al canal y me ayudan con un like saludos a todos saludos 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 Gracias.